Pepe, en kilómetro 12.5, carretera Cancún Aeropuerto, donde tenemos tigres, jaguares, y tenemos animales sueltos, como don con cuadrilos, y allá atrás, ocelotes, cartas, tucanes, tonicos, renados, todo eso aquí en el parque. Esto es para ser el primer santuario sobre esto de Cancún, donde necesitamos que la ciudadanía tome parte y que venga con nosotros para hacer realidad el sueño este que tengo desde hace más de 12 años, para que haya el primer santuario sobre Cancún, y que sea de todos los cancunenses, y que no se lleven esas especies en peligro de exclusión a Estados Unidos y a Colorado, donde quieren llevarse los desequilibrios, organizaciones violentas, como son Quepeda, que con la ayuda de Temarnap los Quepeda han inventado historias y han hecho un video fraudulento, donde dicen mentiras. Este video es www.tadecancuntigers.com. No hagan caso, es un fraude para recolectar dinero y se lucran con este dinero. Nunca han ayudado aquí. Dicen que juntaron suficiente dinero para acartear un avión desde Colorado a Cancún para llevarse los nueve tigres. Esto no es justo, son de nosotros los mexicanos. Y si de veras juntaron dinero, ¿por qué no ayudan aquí? Pues dicen que los animales se están muriendo de hambre y están en mal estado. Muchas paleras y de esas gentes se están mandando correos hacia Temarnap y Propepa para que actúen. Y entonces eso no se debe hacer porque es una mentira y es un fraude. Todos los cancunenses debemos estar conscientes de que Cancún necesita un soloico santuario. Los animales yo los obtuve de un decomito de la Procuraduría y quiero que se queden aquí porque ya llevo más de 20 años y no es justo que se los quieran llevar a Estados Unidos. Les veremos informando para CNN desde Cancún, Pepe Figuere.